¿Vos que estás mirando Compra Inteligente TV, el programa de la red Benicosto? ¿Y estás pensando en cocinar algo rico y práctico? Te presentamos la línea de lomitos de atún Molto, en sus dos variedades, en aceite y al natural. ¿Y qué tiene de práctico? Que te olvidás de labrelatas, porque viene con abre fácil, así que es muy simple y práctico. Y dentro del mismo vas a encontrar el verdadero lomito de atún. Por eso es un producto de altísima calidad y a un precio justo, que lo podés comprar en cualquier local adherido de la red Benicosto y en tu supermercado amigo.